Las canicas en la bolsa, ten al chocar. Las canicas en la bolsa, ten al chocar, al chocar, al chocar, un sonido de maraca llena de cristal, de cristal, de cristal, de cristal, de cristal. Un sonido de maraca llena de cristal, de cristal, de cristal, de cristal, de cristal. Las maracas en mis manos hacen al tocar, las maracas en mis manos hacen al tocar, al tocar, al tocar, al tocar. Las maracas en mis manos hacen al tocar, al tocar. Las maracas en mis manos hacen al tocar, al tocar, al tocar. Un sonido sabio y fino como sal de mar. Un sonido sabio y fino como sal de mar. Un sonido sabio y fino como sal de mar. Un sonido sabio y fino como sal de mar. Sal de mar. Sal de mar. Sal de mar. Sal de mar.